Hola, sí, soy Inzy Boy, el chaval de los vídeos de 100 días y ahora también de las guías en Once Human. En el vídeo anterior vimos unos cuantos consejos para empezar que os van a venir estupendamente, pero en el vídeo de hoy vamos a ver unos anti-consejos, vamos a ver bastantes cosas que no debes hacer al empezar en Once Human. No te quedes sin agua, coge agua del río y cocínala en tu campamento para conseguir agua purificada. No ignores la comida, al principio puede parecer una tontería, pero más adelante las bonificaciones que dan algunos platos es una locura. Utiliza bien los teleports. Puedes hacer teleport a tu base desde cualquier sitio con un cooldown de 5 minutos. Para hacerte P a las torres tienes que o estar en tu base o estar en una torre. No te quedes sin gasolina, cuando vayas de un sitio a otro atento a algunos coches en la carretera, si looteas el maletero te darán bastante gasolina, entre otras cositas interesantes. No te quedes con materiales innecesarios en base. Acostúmbrate a que cada vez que llegues a tu base, triture todos los ítems que luteaste y luego ordenarte el inventario, por favor. No vayas a estar toda tu vida con el inventario loquísimo porque aparte no te va a dar el peso. No ignores tu vehículo, ya sea el coche, la moto o lo que sea, mejoralo cada vez que puedas y manténlo reparado en la medida de lo posible. No vayas con la mitad de la vida. En Once Human algunas zonas te quitan vida máxima por toxicidad y por algunas cositas que iremos viendo más adelante. Pero simplemente con dormir en una cama o comiéndonos unas gomitas azules que iremos luteando o podemos cocinar nosotros mismos, recuperaremos toda la sanidad y así recuperaremos toda la vida máxima. No pierdas el tiempo con el tier 1 y 2. Obviamente hazte lo que te tengas que hacer para progresar, pero no te hagas 527 equipos de tier 1 o de tier 2. Tú sabes, hazte el set para que puedas matar a los bichos y tal, pero no te enredes tanto porque probablemente cada semana desbloqueemos nuevos tiers, los cuales van a ser mucho más fuertes que los tiers anteriores. Aguanta hasta que llegues al tier 5 y ya una vez ahí hazte los sets que quieras, te llenas la casa de armario y los metes todos de set de armas y armaduras. No gastes las Starcrom tontamente. Esta monedita es la que utilizamos para el gachapón, por lo tanto es la más chunga y más cotizada en Once Human, así que te recomiendo que las gastes buscando un arma o un set de armadura en concreto, aunque si quieres conseguirlos todos eso ya es tu elección. No ignores las misiones secundarias, ni las principales, ni las del Journey. Todas las misiones son importantes y nos dan recompensas increíbles. Puede que al principio no te lo parezca, pero te aseguro que sí. En cualquier caso, si quieres un orden de prioridad de misiones, yo enfocaría primero las diarias, porque son solo al día, luego las semanales, que son solamente a la semana, y luego ya iría tranquilito con las misiones principales y las secundarias. No malgastes los controladores. En Once Human la mayoría de recompensas tochas te piden controladores. Es muy raro que te quedes sin, pero si espameas un silo o un boss buscando mods o cualquier cosa, te los puedes gastar todos. Mucho ojito con eso. Mi recomendación es que no te los gastes al principio, hasta que no sepas qué armas vas a llevar, y entonces ya vas farmeando y gastando los controladores buscando mods y cosas para potenciarte ese arma. No pierdas el tiempo con los bosses. En la segunda beta de Once Human los bosses eran súper chungos, pero en la tercera les bajaron un poquito la dificultad, ya que teníamos a los debians y todo el rollo. En cualquier caso, ve con balas de sobra, curas de sobra y el mejor debian que te puedas llevar. Si ves que te revienta, intenta aprenderte un poquito del set de movimientos, y luego ya déjate matar, vuelve a base, prepárate mejor y dale cañita a ese perry. No ignores tu base, por favor. Como ya dije en el vídeo anterior, que te lo dejo aquí marcado, tu base es lo más importante del juego. Una buena base produce materiales pasivamente, aguanta las purificaciones sin perder ni una estructura, y también es bonita a la vista. Así que ya sabes, échale horitas a tu kelly. No vayas con blueprint sin mejorar. Si tienes blueprint repetidas, o alguna que no quieras, dásela de comer al arma o armadura que estés usando, así mejorará su calidad o su estrellita. Repito, mejora el blueprint, no el arma, ya que así cuando craftees armas, te van a salir más potentes que si no la hubieran mejorado la blueprint. No escuche lo que quieras escuchar. Cuando te digo que no mejores el arma, era en el tip anterior. Obvio que debes calibrar tus armas y armaduras. No me seas newbie, por favor. No ignores los diferentes tipos de municiones. La munición va progresando contigo. Conforme desbloquees un tier nuevo, también te puedes hacer munición de ese tier, consiguiendo muchísimo más DPS. No te aprendas todo el memetic. En Once Human, tenemos un sistema muy parecido al de engramas, de Large Survival Ascended o Evolved. Lo típico de conforme subes de nivel, te van dando puntos que vas invirtiendo en las cosas que tú quieras. Ya sea comida, ya sea defensa, ya sea armas, armaduras, etc. Sabiendo esto, al principio te sobrarán puntos para aprenderte crafteos y tal. Pero más adelante, es muy posible que si pretendes aprendértelo todo, te quedes corto. Así que o búscate coleguitas o sé inteligente aprendiendo en gramas. No vayas solo. Sí que es verdad que el juego se puede disfrutar tranquilamente yendo solo, pero si juegas con gente, vas a tener a tu disponibilidad muchísimo más contenido, como las guerras de clanes en PvP o las Prime Wars en PvE. En Once Human es súper fácil jugar con amigos. Solamente tenéis que ir a las torres de teleport, ir al mismo mundo y ya estaréis en la misma layer o mundo para poder jugar juntos. Y para vivir juntos, tan solo tienes que darle permisos a tu compañero en tu base y ya podréis vivir y jugar juntos como si fuerais del mismo grupo. Y si tu compañero tiene una base, puedes hacer lo mismo, que él te dé privilegios y así tenéis dos bases en el mapa. De nada. No te pongas cualquier perk. Esto es súper importante. Os explico. En Once Human, cada cinco niveles, dentro de nuestro memetic, desbloqueamos cuatro perks aleatoriamente entre bastantes. Intentad elegir con cabeza, porque no podréis reiniciarlos todos en una temporada máximo cuatro o cinco, si no me equivoco. Mi consejo aquí es que pilléis todo lo relacionado con el late game. Por ejemplo, si os sale algo de conseguir ácido pasivamente, pillad de esas del tirón. Si os sale uno de un taladro eléctrico, pillad de esas del tirón para farmear minerales mucho más rápido. Al principio puede ser una rayada y es posible que falléis, pero no os preocupéis, porque los malos, malos, malos del TOD sí que los vais a poder reiniciar. Así que no rayarse. No dejes tu base estática siempre. En Once Human, conforme vayamos avanzando por el mapa y tal, vamos a irnos muy, muy lejos para farmear. Sería una locura estar todo el rato moviéndonos tantísimo, que si buscando teleports, no sé qué. Así que no preocuparse, porque podemos llevarnos nuestra casa con nosotros. Cada vez que desbloquees una zona nueva del mapa, te aconsejo que busques la mejor ubicación posible, que de eso hablamos en el primer capítulo que saqué de esta serie de guías de Once Human. No le tengas miedo a las temporadas. En Once Human el contenido lo van a añadir por temporadas. Cada seis semanas o así se reinician algunas cosas, como el level de tu personaje, tus materiales, etcétera. Pero otras se quedan, como tus Blueprints y los Star Chrome. La cosa es que mucha gente está rayada por este sistema, pero personalmente a mí me parece perfecto, porque es una forma de mantener fresco el contenido, de no dejar una misma base ahí para toda la vida de Dios, que es como está en el Ark, por ejemplo, o en el Rust, que está chulo también, que no digo que no, vamos, le he echado 6.000, 7.000 horas al Ark. Pero creo que este concepto puede venirle bien al gaming. Está bastante guapo, simplemente hay que adaptarse un poquito a la pérdida. Que sí, que bueno, que vas a perder tu base, pero tal vez no, porque... No ignores Eternaland. Eternaland es un sistema que añadieron en la última beta y en la última demo. Yo personalmente no le presté nada de atención, pero el concepto para cuando salga el juego está estupendo. Eternaland es nuestra propia isla, como la tetera del... Ahí podremos construir nuestra casa, que va a durar para siempre, no nos la va a borrar nadie, ahí podremos tener todas nuestras cositas, materiales, equipamiento y tal, solo que no las podremos sacar de Eternaland a la temporada nueva. Solamente de temporada a Eternaland, pero de Eternaland para afuera no se puede. No te quedes en leaping con las armas. Al principio no vas a tener mucha variedad de armas, pero conforme vayas avanzando en el juego, vas a descubrir muchísima variedad de daños. Por ejemplo, de rayos, de fuego, de hielo, de penetración, de rebote, a melee... Está increíble en ese aspecto. Al principio te recomiendo que utilices las armas que más puedas levearle la blueprint. Como dije en el vídeo anterior, la AK-47. Aunque también tenemos una SCAR eléctrica, que añadieron en la última beta, que reventaba, la verdad. A mí me flipaba. Era la que utilizaba hasta que descubrí el meta. No le temas al meta. Normalmente en muchos juegos, si no vas al meta, no vas a hacer absolutamente nada. Si no utilizas los campeones rotos en el League of Legends, te revientan. Si no utilizas el arma rota en el Fortnite, te revientan y tal. Pues aquí más de lo mismo, solo que no tan hardcore. Vas a tener que utilizar las armas más rotas si quieres ser algo en PvP o si quieres hacerte los silos y los bosses de la forma más rápida, pues también habrá un meta para PvE. Pero la cosa es que no tienes por qué seguir el meta. Vas a poder hacer todo el contenido y disfrutarlo todo de la mejor forma posible sin tener que ir con el mejor arma, entre comillas. Pero tengo bastante fe en el equipo de balanceo. Dijeron hace tiempo que vamos a tener notas del parche separadas para PvE y PvP. Eso está perfecto, porque si en PvP hay un arma muy rota, la nerfean y no afecta la jugabilidad de PvE. Eso para mí es de las mejores cosas que tiene Starry Studios. No falles a todo lo semanal y diario. Por ejemplo, hay misiones diarias, que eso ya lo hemos hablado, que tendréis que hacerlas sí o sí todos los días. A ver, no es obligatorio, pero es muy aconsejable si queréis mantener el level. Pero también tenemos otros límites semanales para otras cosas. Como por ejemplo, si os habéis visto mi primer vídeo, os sonará la purificación en base. Pues en la última beta añadieron un límite semanal a esta mecánica. Y solamente lo podíamos hacer 40 veces, si no me equivoco. A ver, que no está mal. Está bastante bien para una semanita. Y bueno, también tenemos la restricción de contenido semanal. Pero así es como funcionan las temporadas. Y como último anticonsejo, no te rayes, bro. Literalmente. Dale caña como te apetezca, darle caña. Juega como te apetezca a jugar. Haz lo que te apetezca a jugar. Sé que lo dije ya también en el vídeo anterior, pero es que es lo más clave de un videojuego. Disfrutar. Si no disfrutas del videojuego, ¿para qué videojuegas? Si videojuegas y no disfrutas, tonto eres, hermano o hermana. Así que chilen, porfa. Igualmente, en el vídeo de mañana sí que voy a despejar muchísimas dudas. Porque os voy a traer el todo lo que deberías de saber de Once Human. O la guía definitiva del principiante de Once Human. Ya veré cómo le pongo de título. Pues lo dicho, gente. Kisses. Gracias. Nos vemos y espero que os haya servido. Si os ha molado, le podéis dar un like y ya sabéis.